Caliño, 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 vamos a bailar Como un piragua, tirate negro que no pasa nada Caliño, 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 vamos a bailar Como un piragua, tirate negro que no pasa nada A caliño, baila con sabor A todo el mundo, mírale tu productor A todo el mundo, mírale tu productor El baile caliño es la sensación, la emoción Hay caliño, 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 vamos a bailar Como un piragua, tirate negro que no pasa nada Caliño, 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 vamos a bailar Como un piragua, tirate negro que no pasa nada Todo tiene que tocar, el baile caliño, vamos a cantar Que la lumba buena, bien le tiene ya Prepárense muchachos, vamos a bailar Baila con sabor, a todo el mundo, mírale tu productor Con su limbo a todo el mundo, mira tu contagio El baile caliño es la sensación, se queda on Hay caliño, y vos como bailar El baile caliño, 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 vamos a bailar Como un piragua, tirate negro que no pasa nada Caliño, 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 vamos a bailar Como un piragua, tirate negro que no pasa nada Bájate, 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 bájate Súbete, 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 súbete Mírelo, ja, rosa, loja, vací la boca, baila loca, y tiene ja, 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 ja. Hola, boyu, sabás, ¿cómo te estás? Que vengo, que vengo, cosi, con sa, te vacilando. ¡Ale, arriba! Muy diferente, ese concepto, que ahora mismo yo le traigo, vingalista, que es mi gente. ¡Bum, bum, bum, bumbata! ¡Bum, bum, bum, bumbata! ¡Llegamos, ja! Bien relajado, con ese estilo, bien riquito, y nosotros los cubanos. ¡Oye! Te lo repito, con ese estilo, bien riquito, y nosotros los cubanos. ¡Caña Valera baila por mirar tu pena con mi trompeta! ¡Caña Valera baila por mirar tu pena con mi trompeta! ¡Rompe el juego, mamá! Y esto está empezando, y es para todos mis consultes que me están escuchando. ¡Get it from to rhythm and the rap cubano! ¡Oye! ¡Atacando la rumba house aplazante! ¡Ha! ¡Gracias! 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 la barriga, suelta, suelta, yeah, la barriga pa' hoy, muéve la barriga, muéve la barriga, muéve la barriga. ¡Bip! Ynca, Afrika, y así que evoca, muéve la barriga, más y que evoca, muéve la barriga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!